Última hora de Noticias Caracol. Siete de la noche en punto no hay información oficial emitida por el comando del ejército colombiano. Oficialmente se está hablando de 14 militares muertos, de seis heridos y un número indeterminado de desaparecidos en lo que habría sido una emboscada en la vereda del Carnal, en zona rural del municipio de Fortul, en el nororiente de Colombia. También en el Caquetá se han presentado en las últimas horas combates entre las tropas de la décima segunda división, la décima segunda brigada del ejército colombiano. Ellos han evitado un ataque terrorista contra el doncello según lo que han dicho fuentes militares. Cuatro soldados murieron, tres más están heridos y seis guerrilleros fueron abatidos. Dos están capturados y se les ha incautado abundante material de guerra. Era el bloque sur de las FARC que intentaba atacar a doncello en el Caquetá. Informaciones de inteligencia fueron recuperadas por los militares y evitaron de esta manera un ataque contra esta población ubicada en el sur de Colombia. Esto es lo que ha dicho el jefe militar de la zona. Los guerrilleros tenían uniformes pixelados, pretendían hacer una suplantación. Esa información la tenemos desde hace algún tiempo con el propósito de hacerse pasar por unidades militares para atacar la policía de doncello o el puente de Nemal. Esa fue la condición que nos obligó a nosotros a desarrollar esas operaciones. A continuación, estos son los titulares más importantes de las noticias de Colombia y el mundo. Aquí en Noticias Caracol, Primeras Noticias.